Escultores de hielo de todo el mundo se han adentrado en el Winter Wonderland de Harpin mientras se preparan para exhibir sus heridos diseños. Sin embargo, en la competición internacional de hielo esculpido de este año, los contendientes se están encontrando con el desafío de tener que trabajar a extrema rapidez en un mundo congelado en el tiempo. Bajo condiciones heladas, estos escultores de hielo corren contra el reloj para crear y dar forma a sus diseños en tan solo tres días. Están participando en la competición internacional de escultura de hielo en Harpin, la que ha atraído a casi 70 escultores de alrededor de 14 países este año. El evento requiere que los participantes tallen su diseño en un solo bloque de dos metros cúbicos, procedente del río Sonhua. El sábado los participantes comenzaron a tallar y tenían hasta el lunes para terminar su trabajo. Tenemos una larga historia, pero especialmente durante los últimos años hemos visto mucho desarrollo en la escultura y la construcción de hielo. Una cosa importante es, por supuesto, que las herramientas son mejores y otro gran desarrollo es el aporte de la iluminación. Gracias a las nuevas técnicas de iluminación es posible hacer diferentes tipos de cosas. Entre los artistas se encuentra David Diatta, de Francia, quien está esculpiendo Aladino y la lámpara. Dice que el hielo, como la lámpara mágica de Aladino, puede convertirse en cualquier cosa. También, como parte del festival de hielo más grande del mundo, está el concurso detallado de varios bloques de hielo, que va ligado a estructuras más complejas y que ha convocado a 13 equipos de 6 países este año y que tuvo lugar el jueves pasado. El primer premio de este año fue para el equipo ruso Amurs y su obra El nacimiento del mundo, en la que cuentan la historia de dos dragones. Han Shekun y su equipo ganaron el tercer premio por su diseño La ruta de la seda. En anteriores competiciones, los equipos chinos no tenían herramientas eficientes. Usábamos herramientas manuales, mientras que los escultores europeos y de otros países utilizaban herramientas eléctricas. Ahora tenemos motosierras eléctricas, equipo de moldeo y cuchillos afilados. Incluso tenemos cuchillos personalizados. Utilizamos las mismas herramientas que los artistas extranjeros. Es una competición justa. El éxito depende de las habilidades y la creatividad de los artistas. El Festival Internacional de Nieve y Hielo de Jardín se inauguró el viernes y durará hasta finales de febrero. Y se espera que atraiga a 18 millones de visitantes. Varias competiciones tendrán lugar a lo largo de varias semanas en el recinto del festival. CGTN en español.